Lecturas que inspiran del libro hacia la paz interior del monje budista Thich Nhat Hanh y bueno este libro la verdad que me ha saltado muchísimos capítulos y te voy a explicar por qué te invito a reflexionar lo siguiente con base en lo que te voy a comentar sobre este libro para que tú también lo lleves si te apetece obviamente lo lleves a la práctica con otro tipo de lecturas que hagas y sobre todo relacionados con temas de espiritualidad desarrollo personal y metafísica hay muchos libros como este este concretamente tiene más de 30 años de haberse escrito qué pasa que en estos 30 años la humanidad desde mi perspectiva ha evolucionado mucho y ha evolucionado principalmente en temas del lenguaje qué quiero decir con esto que hay conceptos hay términos en estos libros tan antiguos que no aplican en esta nueva era así que cuando le damos un libro tan antiguo que tiene términos que no son congruentes un poco con lo que estamos viviendo en nuestra actualidad les invito a que sencillamente se lleven la esencia del mensaje porque muchas veces nos tomamos como tan de manera literal muchos conceptos muchos aprendizajes que no vibran en nuestra nueva manera de crear esta conciencia humana vale entonces aplica para este libro por eso me ha saltado un montón de capítulos creo que será esta lectura y posiblemente otra más y ya lo terminaré pero te hago la invitación para cuando tú también leas algunos libros antiguos o inclusive libros modernos pero que realmente hayan conceptos que no apliquen en tu vida por decir algo un ejemplo que me he encontrado mucho en este libro y es que relaciona el amor con el sufrimiento el sufrimiento tiene una connotación muy judio cristiana que realmente siento yo que no aportan absolutamente nada a un concepto del amor más profundo más en esencia es me refiero al concepto ok entonces por eso me he saltado tantos capítulos y te invito también a que tú lo reflexiones con lecturas que hagas si hay conceptos que no aplican para ti que no te suman paz que no te suman amor y que no te suman gozo o alegría cambia el concepto y llévate y quédate únicamente con la esencia del libro no te tomes tan literal también muchas muchas cosas que que nos muestran este tipo de lecturas ok y venga sin más dilación voy a empezar con la lectura de hoy meditación sobre el amor la atención amorosa nos proporciona paz alegría y felicidad tanto a nosotros como a los demás la observación atenta y consciente es el elemento que alimenta el árbol del conocimiento la compasión y el amor debemos acudir ante el que ha sido objeto de nuestra concentrada observación porque cuando la voluntad de amar no es sólo producto de la imaginación sino una fuente de energía que actúa efectivamente sobre el mundo meditar acerca del amor no consiste únicamente en sentarse y visualizar cómo nuestro amor se extiende como olas de sonido o de luz una de las características del sonido y de la luz es que penetran en todas partes el amor y la compasión pueden conseguir el mismo efecto aunque si tu amor es sólo el producto de tu imaginación será incapaz de producir ningún efecto real sólo podremos contrarrestar nuestra voluntad amorosa y su estabilidad en el marco de nuestra vida diaria estando en contacto con los demás si el amor es real se evidenciará en la cotidianeidad en el modo en que nos relacionamos con la gente y con el mundo la fuente del amor está profundamente enraizada en nuestro ser y puede ayudarnos a hacer muy felices a los demás una sola palabra una acción o un pensamiento pueden mitigar el sufrimiento ajeno y hacer felices a los demás una palabra puede dar consuelo y confianza destruir la duda ayudar a alguien a evitar un error reconciliar un conflicto o abrir una puerta a la liberación una acción puede salvar la vida de una persona o ayudarla a aprovechar las oportunidades únicas un pensamiento puede hacer lo mismo porque esto siempre lideran las palabras y las acciones si el amor está en en tu corazón cada pensamiento cada palabra y cada acto pueden dar lugar a un milagro como la comprensión es el auténtico fundamento del amor las palabras y las acciones que salgan fruto de tu amor siempre siempre serán positivas y hasta aquí llegamos con la lectura de hoy que ha sido supremamente corta pero creo que ha sido muy bonita por último quiero invitarte a que conozcas todos los servicios que puedo ofrecerte servicios de que sandra servicios para pasar de tus creencias limitantes a tus creencias potenciadoras como lo hago a través de cuadernos de transformación personal talleres presenciales y online y sobre todo en el jean para una vida plena que es una membresía la cual te puedes suscribir toda la información si realmente tú quieres comprometerte en tu vida a pasar de las creencias limitantes a las creencias potenciadoras para sumar más paz mental más amor más gozo o alegría entra a los enlaces que te dejo acá abajo y nos vemos dentro que tengas un maravilloso día y nos vemos mañana con la siguiente lectura